¡Hola! Soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy estamos en un video especial porque se acaba de revelar los spoilers de El Misterio Más Grande en la Historia de Dr. Stone. Y sí, el día de hoy finalmente sabemos la identidad del Wyman. Madre mía, esto es un día histórico. Sin duda. Pero bueno, aquella que puede decirles la identidad del Wyman es la mismísima Lish y te dejo Lish. Exacto. Y bueno, para comenzar, el capítulo 228 está titulado Lifestone. Pero muy bien, directamente todo el capítulo es una plática directa sobre el Wyman. El cual, como justamente nos habían dicho a lo largo de la historia, estuvo con nuestros protagonistas. Y es nada más y nada menos que un alien. Y se preguntarán qué alien. Bueno, pues ese alien es la medusa. Así de simple. El artefacto que estuvieron trayendo por toda esta historia era el Wyman. Mira, que yo nunca vi la teoría de eso. No sé qué decir. La verdad, estoy bastante sorprendida. Y a la vez tiene sentido, ¿no? Porque creo que una de las teorías sí era que los aliens habían creado esto. Pero nunca vi directamente que dijeran, no, es que ha de ser el artefacto que tienen. La medusa debería de ser. Y no sé. De hecho, el mismo Senku, al principio de la historia, dice algunas opciones como una guerra entre países, un arma por algún científico loco. Sí. Y también un ataque alien. Bien, entonces, desde ahí ya estaba planteado todo esto. Pero a la vez también funciona algo así como una inteligencia artificial, aunque se aclara que no, que es algo con vida. Pero es como entre un alien y una inteligencia artificial combinados, ¿no? Entonces, pues, esta es la respuesta a la pregunta de quién es el Wyman. Hay que aclarar que apenas están los spoilers, no tenemos todos los datos al 100%. Cuando salga el capítulo completo, como siempre, Relish traerá la review. Exacto. Pero por ahora hablaremos de lo que se reveló en los spoilers, porque es tremendo, ¿no? Y bueno, en primer lugar, como lo mencioné, Lifestone es el nombre del episodio, pero también el nuevo nombre del Wyman. Ya que este nombre se lo pone Senku, bueno, al ver que realmente la medusa está viva, ¿no? Lifestone. Exacto. Tiene como conciencia propia, incluso podemos ver algunas viñetas de esta mancha negra que veían en la luna. Es básicamente una enorme cantidad de medusas moviéndose, además, puro estilo de Venom. Me recordó a un simbionte o algo así, ¿no? Entonces, pues, ya tenemos la revelación y ahora, obviamente, tenemos la respuesta simple, pero hay que llegar a lo más profundo. Y es, ¿por qué hizo las cosas? ¿Qué demonios es esto? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su verdadero objetivo? ¿Realmente vienen son de paz? Hay muchas preguntas todavía sin respuesta en el episodio, ¿no? Exactamente. Primero que nada, una de las cosas, como dato curioso que quiero decir, porque me dio mucha risa, y es que, como recordarán, cuando encontraron la pirámide de medusas, básicamente ellos empezaron a destruir todas, casi destriparlas horriblemente, ¿no? Para descubrir de qué estaban hechas. Y ahora yo me pregunto, ¿qué habrá sentido la medusa al ver que sus compañeros estaban siendo brutalmente asesinados? Aunque posiblemente ya estaban muertos y eran cadáveres, porque recordemos que estaban muy viejos. Pero bueno, aún así fue como un poco raro verlo desde esa perspectiva. Tal vez ni tenga sentimientos, pero para mí se sintió un poco sad, ¿no? No, imagínate una medusa a un lado diciendo, ¡hija mía, no! Y creo... ¡Su casa de un golpe! Exacto, ¿no? ¡Qué terrible! Si destruyen a la humanidad, lo merecemos. Pero bueno, algo más acerca del capítulo es que, bueno, como dices, hay una conversación entre Senku y el Wayman muy profunda, que todavía no tenemos información. Pero parte importante de esta conversación es una negociación entre humanos y aliens, básicamente, en donde Senku ofrece un regalo al Wayman, el cual es las baterías de diamante, con lo cual puede recargar su vida a cambio del conocimiento del rayo petrificador. Entonces, básicamente, Wayman accede a decir todo esto y al parecer sus intenciones nunca fueron malas. O eso es lo que dice el capítulo. ¿Será verdad? ¿Quién sabe? Porque sí, bueno, en primer lugar, una de las razones que se decía acerca de la petrificación era que aquel que la hubiera hecho tal vez no era 100% malo, sino que buscaba directamente salvar a la humanidad o algo por el estilo. Y bueno, básicamente, esto es lo que nos está diciendo el capítulo, que la medusa, pues, solo quería salvar a la humanidad. O bueno, Lifestone quería salvar a la humanidad. Algo interesante de aquí es el hecho de el por qué lo está haciendo. O sea, porque a pesar de ser un alien y no parecía haber conocido antes a la humanidad o no sé cómo es que llegó a conocerla y cuáles fueron sus intenciones por las que quiso salvar a los humanos. Se me haría un poco ilógico que simplemente sea porque sí, porque, no sé, era bueno, le parecía que nos íbamos a morir y dijo, los voy a ayudar. Pero es raro. Sí, la verdad es que por eso la idea de que un humano comenzara todo, ya sea que él creara el robot o él se mantuviera con vida por mucho tiempo o demás, tenía más sentido porque él habría visto cómo la humanidad iba camino a su destrucción y diría, no, voy a ser el salvador de la humanidad y los petrifico a todos. Pero en este caso, que sea un alien con vida propia y que venga, pues, quién sabe de dónde, esto es un poco más complicado. No sabemos cuál es su objetivo. ¿Qué tal si realmente quiere el diamante que hay en la tierra y por eso petrificó a la tierra y a los humanos, ¿no? Para obtener el diamante del mundo. Claro que ahora ve que Zenku se lo ofrece gratuitamente y tal vez hasta mano de obra gratis por parte de la humanidad. Dice, qué chido, ¿no? Me gusta, me gusta la idea, pero no sabemos cuál habrá sido su verdadero objetivo y si va a haber un conflicto más allá con el Wyman o con Lifestone, que ya se llama. Exacto. Es un poco raro llamarle Lifestone porque la verdad ya me había acostumbrado a decirle Wyman para todo, pero bueno, algo importante también de análisis es por qué hizo lo que hizo, o sea, todo lo que ha hecho a lo largo de la historia, tal como el haber hecho que muchos de los Lifestones se lanzaran hacia la isla del Soyuz, ya que algo interesante ahí es que al parecer simplemente dejaron que los humanos hicieran lo que quisiesen con ellos, ya que directamente nunca les hablaron, simplemente parecía que querían ver qué es lo que hacían los humanos, tal vez si era como una especie de prueba que habían comentado, o sea, qué tanto habían evolucionado los humanos y si realmente solo se llevaban a la destrucción ellos mismos, tal vez sea esa la única razón por la que ellos decidieron lanzarse esa vez a la isla del Soyuz, aunque sigue siendo igualmente algo extraño. De hecho, un aspecto importante acerca de esto de haberse lanzado a la Tierra es también la movilidad que tienen las medusas, en el espacio las vemos moverse con total libertad, prácticamente están flotando, y obviamente en la Tierra jamás vimos que al menos la medusa que estaba con vida hiciera algún tipo de movimiento, lo más que vimos es que si vibró un poco, se movió a ambos lados y le comentaba a Lish que esto podría deberse a la gravedad, debido a que la gravedad en la Luna es mucho menor y obviamente puede moverse con más facilidad y probablemente en la Tierra la medusa no tenga movilidad, dependa de los humanos para su accionar, esto podría ser algo interesante y también el hecho de que las medusas o Lifestone dependan de los humanos para conseguir el diamante, probablemente su plan inicial era simplemente petrificar a todos y tomarlo, pero al darse cuenta de que no podían hacer nada en la Tierra o no podían moverse por la gravedad, decidieron pues tomar ayuda de los humanos y utilizarlos a su favor, tal vez. Sí, es una buena idea respecto a todo eso, pero muy bien, igualmente otro problema o al menos incógnita que tenemos aún es el porqué de sus mensajes, es decir, porqué dijo porqué en su primer mensaje, después porqué dijo quieren morir o los mataré, porque esos mensajes son la verdad muy extraños para su objetivo que simplemente era salvar a los humanos, o sea, ¿por qué les está diciendo eso? ¿simplemente porque lograron despetrificarse? No lo sé, me causa muchas dudas. Sí, es por eso que también todavía no tengo excesiva confianza en el Wayman, o sea, de principio sí se presenta como alguien pacífico, pero no sé si lo sea, como dice, los mensajes que había enviado no eran del todo buenos, y ahorita también estoy pensando que debido que el Wayman se comunicaba con ondas de radio y habíamos sospechado mucho de Ukyo, tal vez él había podido interceptar alguna otra comunicación y sabía algo al respecto, no lo sé. Pobre Ukyo, ¿sigues creyendo? Sí, todavía, pero bueno, ya sabemos que él no activó la medusa, sino que la medusa puede activarse por cuenta propia. Sí, sí, aunque como lo mencioné, tal vez ni siquiera pueda moverse, o pueda moverse apenas un poco, y eso es lo que la limitaba en ese mundo. Exacto. No sé, no sé, la verdad es que ¿qué es lo que esperas en el futuro de Doctor Stone? Si realmente Lifeton o Wayman es lo que dice ser, la historia terminó, ¿entiendes? ¿no? O sea, nos va a platicar por qué petrificó a la humanidad, nos va a dar el conocimiento de la petrificación y después veremos a la humanidad renacer con nueva tecnología, cumpliremos los chips y esto se acabó. Y ya, sí. Se me hace muy poca cosa para un arco final, yo creo que va a haber un giro, ya sea que un humano incluso podría ponerse en contra de todos, tomar el poder del Wayman y de la petrificación usarlo a su favor o que el mismo Wayman, como lo dije, pues no sea lo que dice ser y realmente sea un ente maligno que eso también podría ser interesante, saber el origen del Wayman también, o sea, viene de un planeta, es tecnología creada en otro planeta, no lo sé, la verdad es que esto es bastante intenso. Además, bueno, finalmente tenemos la resolución de Inagaki y Boishi por este misterio del Wayman y nos dicen aliens. No sé, a ver. De hecho, también no he visto muchos comentarios, pero había algunos que sí decían, bueno, es que aliens es como muy simple, ¿no? Ajá. Ese es el problema, es como lo más esperado y justamente por eso era de las teorías menos dichas, porque decías, debe de ser algo increíble, si es un humano, si es un traidor y no sé, el hecho de que sean los aliens es un poco extraño o decepcionante, no sé, no sé, porque sí me gusta la idea, de hecho me sorprendió mucho que sea la medusa, me encantó, pero es extraño, no sé cómo explicarlo. A ver, tiene mucho sentido, sí, pero como lo dije, el mismo Zenko en el capítulo 2 creo que dice esta teoría, o sea, no fue lo más genial y sorprendente del mundo, obviamente, es un misterio guardado por 200 capítulos y te lo revelan ahora es impresionante, pero la resolución no me parece tan increíble, sí esperaba algo más de profundidad, obviamente falta ver todavía bastante, no estamos asegurando nada, de hecho, todavía estamos en spoilers, ni siquiera sabemos toda la información, pero aún así, estoy entre, además, pues sí esperaba que hubiera algo de humano ahí, que los humanos hubieran intervenido, pero al parecer, pues no podemos crear tecnología tan avanzada, y pues fueron los aliens, como dije, tiene todo el sentido del mundo, que haya vivido tantos años, que tenga tecnología superior a los humanos, que la NASA no los haya detectado, todo esto tiene sentido, pero bueno, pues ya tenemos la respuesta de igual manera, me encantaría que nos dejen en los comentarios qué opinan ustedes al respecto, les gustó esta respuesta, quién es el Wyman, no lo sé, escríbanos aquí. Bueno, pero eso sí, antes de despedirme, debo disculparme con Ryuso, y siempre he dicho que es mi personaje favorito, y creo que era mi mayor candidato para ser el traidor como el Wyman, así que realmente lo siento. Y por otra parte, todos aquellos que estaban diciendo, no, Gen es el traidor, pobre Gen. De hecho, otra cosa que quiero decir relacionada con Gen, es que algo muy bueno de que no haya sido un humano el traidor, es que no deja tan mal a Gen, ya que si hubiera sido uno de ellos, la verdad me hubiera decepcionado de él al no darse cuenta, ¿no? Pero bueno, igualmente discúlpense con Gen, porque muchos vi que estaban culpándolo por todo, así que, bueno. Sí, quiero que dejen en los comentarios que se disculpen con todos aquellos que culparon, yo también vi a François como culpable, a su casa, no sé si a Tse, no, creo que vi a Taiju, a Dr. Taiju también por ahí, una disculpa para todos, a Viacuya, que también, a los padres biológicos de Senku, una disculpa a todos ellos, a la pareja de rusos, ya me acordé. No puede ser, o sea, todos eran sospechos, hasta Suica, yo siempre le vi, en los ojos se ve la maldad, pero bueno, al final no era. No puede ser que ya estemos hablando de quién es el Guayman, no me la acuerdo de ella. Sí, sí, qué extraño es, pero muy bien, espero que les haya gustado mucho este video, denle like y suscríbanse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan saber quién era el Guayman, pero muy bien, ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós. Adiós.